Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 2 del UAE Tour Femenino 2024 Hoy con 113 kilómetros con salida desde Almirfa y llegada en Madinat Zayed Las corredoras se enfrentarían a una etapa donde tendríamos una temperatura de hasta 24 grados centígrados Una humedad de hasta el 41% Vientos que tienen 19 kilómetros por hora Quizás hoy se pueda formar algún abanico Vamos a ver qué ocurre mientras veíamos ahí el banderazo inicial del kilómetro 0 Así sería la altimetría del día de hoy Tan solo vamos a contar con dos sprint intermedios Ambos tienen bonificación especial para la clasificación general Así sería la planimetría atravesando todo ese desierto Y así sería ese último kilómetro Que prácticamente esos últimos 3 kilómetros serían una recta interminable Situación de carrera con imágenes en diferido de lo que ya había acontecido Y es que a falta de 81.6 kilómetros para la meta Se había intentado formar varios abanicos Corredoras del SD Wars Lo habían intentado en el grupo principal Querían romper la carrera Y es que recordemos que mañana tienen esa subida al Javel Hafid Pero pues con un momento desafortunado para la líder del SD Wars La campeona del mundo Lot Kopeki Que había pinchado Y esto pues hizo que el SD Wars tuviera que trabajar Para que su líder pudiera contactar con el pelotón Y no se formaran abanicos Así que pues ese momento había sido allí característico de la etapa Yanina Kuzkova, la corredora kazaja La campeona que está allí en cabeza de carrera Tiene una ventaja de 12 segundos con respecto al pelotón Y las imágenes en directo a falta de 39 kilómetros para la meta Ahí la vemos que ya es neutralizada Así que se le acaba la posibilidad a falta de 37 kilómetros para la meta Y de ahora en adelante el pelotón tendría que luchar por posicionamientos Y sobre todo por llevar un muy buen ritmo a la hora de finalizar esta etapa Y es que estos últimos 30 kilómetros no tendríamos movimientos de escapadas Pero sí la lucha a falta de 27.6 kilómetros para la meta Con el paso del segundo sprint intermedio Donde allí Lot Kopeki se lo llevaría La situación de carrera nos deja a falta de 18 kilómetros para la meta Y esto se empieza a enfilar Recordemos que el paso allí del viento ya les está pegando a favor La velocidad en promedio que tienen estas corredoras actualmente Es de hasta 46 kilómetros por hora Muy muy buen tiempo lo que están haciendo Llevan un ritmo fenomenal Y nos vamos a centrar ahora en los últimos 4 kilómetros Situación de carrera La velocidad que llevan es de hasta 45 kilómetros por hora en este momento Donde se va a definir en esa recta Impresionante Estos son los últimos 3 kilómetros Y mucha atención aquí con lo que va a suceder Porque se empiezan a enfilar Es carril de hasta 4 carriles En esa calle Impresionante como van en todo dar Al ancho de la carretera Cuando vemos aquí por la parte izquierda de sus pantallas Presten atención a la corredora de la Education First Easy Post Casi se nos estrella contra esa columna Contra esa señalización Por fortuna La caída la supo maniobrar Dura esta caída Pero pues no afectaría al pelotón principal Y esto ya está totalmente lanzado Los trenes de la velocidad del SD Wars Están colocando a Lorena Vives Pero también vemos a Clara Copponi Del Lidl Trek Que está haciendo su trabajo Otra como Martina Fianza Victoria Guazzini Pero nada que hacer Allí lanzan a Lorena Vives Del SD Wars Pro Time Espectacular lo que está consiguiendo Lorena Vives Allí vemos que pasa en la primera posición Espectacular Lorena Vives lo ha conseguido Una victoria épica Consigue su segunda victoria en línea En este UAE Tour Femenino 2024 Felicitaciones para ella Y la identificada con el dorsal número 16 Consigue su victoria Vamos a ver cómo quedaron esas clasificaciones También quiero contarte que en este 2024 Estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta De la marca Trek Totalmente gratis Para participar solamente ves darle un like a este video Suscribirte al canal Activar la campana de notificaciones Y dejarme un comentario Para mayor información En la descripción de este video Encontrarás las bases legales del concurso Continuamos con el resumen Clasificación de etapa Nos dejó como ganadora A Lorena Vives Corredora del Team SD Wars Pro Time Con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 8 segundos Lorena Vives hace parte del equipo SD Wars Donde allí con sus 24 años Consigue su victoria número 73 En su palmarés Espectacular para Lorena Vives Hoy con una velocidad en promedio De 45.7 kilómetros por hora Allí finalizaría Lorena Vives Espectacular lo que consiguió Segunda Chiara con Pony Tercera Clara Chiara con Sony Perdón Tercera Clara con Pony Cuarta Georgia Baker Quinta Martina Fidanza Sexta Victoria Wazzini Séptima María Giulia con Falioneri Octava posición para Anina Antozalo Novena posición para Gladys Verhulz Y también en la décima posición para Daria Pikulik Era entonces ese top 10 que teníamos de la etapa La generar la sigue liderando Lorena Vives Con un tiempo de 5 horas 26 minutos y 57 segundos La sigue en la segunda posición Chiara con Sony a 12 segundos Y Rachel Barbieri es tercera a 16 segundos Ojo con Lot Kopecky que se metió cuarta Subió 4 posiciones a 17 segundos Y Clara Copponi del Lidl Trek es quinta a 18 segundos La diferencia con la décima corredora Que es Gaia Segato Es de tan solo 20 segundos Así que ese top 10 de la general Está bastante apretado Vamos a ver las diferencias mañana Que tienen estas corredoras Los puntos Lorena Vives Mientras que la mejor joven es Yanina Kuzkova Corredora del Tashkent City Women Pro Cycling Team Esta corredora de Uzbekistán Había dicho que era kazajista Y era Uzbekistán La Uzbeca Corrijo la nacionalidad Mañana la etapa que vamos a tener Es la tercera y penúltima De este Tour Del UAE Tour Femenino 2024 Con llegada en el Jebel Jafit 128 kilómetros Así que vamos a ver Una muy buena jornada de ciclismo Este es el primer resumen De tres que vamos a tener hoy en el canal A continuación Vamos a tener la competencia del Tour de la Provence Y en la tarde la competencia del Tour Colombia Con su etapa número 4 Así que vamos a ver qué ocurre Vamos a ver cómo les va A todos estos grandes corredores Nos vemos en una próxima ocasión Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Ha sido un gusto haberles informado Chao, chao Muchas gracias por haber llegado Hasta el final del video Por aquí te voy a recomendar Otro que sé que te va a gustar Chao Chao